Pa' todas esas viejas bochonas hoy nomás se dice Ahí viene la bochona vestida y a la moda Sus uñas decoradas, su boca bien pintada Yo tengo una vecina que es muy coquetona Le gusta andar de party, es una bochona Le gusta tomar whisky y también tequila Le gusta parrandear con todas sus amigas Ahí viene la bochona vestida y a la moda Sus uñas decoradas, su boca bien pintada Ahí viene ella a la fe montada en su chayette Con música de banda, corridos, suena y suena Botellas de bocana que va por el malecón Qué buena está la fiesta que empieza el pachangón Y así suena Yo tengo una vecina que es muy coquetona Le gusta andar de party, es una bochona Le gusta tomar whisky y también tequila Le gusta parrandear con todas sus amigas Ahí viene la bochona vestida y a la moda Sus uñas decoradas, su boca bien pintada Ahí viene ella a la fe montada en su chayette Con música de banda, corridos, suena y suena Botellas de bocana que va por el malecón Qué buena está la fiesta que empieza el pachangón Que nada, vos, que col, que azúcar ni que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la frente Y ella le contestó, esa mano está caliente Que nada, vos, que col, que azúcar ni que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en el pecho Y ella le contestó, por ahí se va derecho Que nada, vos, que col, que azúcar ni que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la cintura Y ella le contestó, ay doctor que sabrosura Que nada, vos, que col, que azúcar ni que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la rodilla Y ella le contestó, de reversa y para arriba Que nada, vos, que col, que azúcar ni que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en el tobillo Y ella le contestó, si quieres se va conmigo Yo ya me estoy enfadando De tanto ser aguantando La carrera de mi suegra y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando De tanto ser aguantando La carrera de mi suegra y los gritos de mi vieja Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Por ella, por que ella saque por el dinero Y que vete ya, aunque sea de paletero Y no estés con la bola de musiqueros Y que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Arrasa mi totero Por favor What, what? What?